Música Los vehículos que no estén en forma y de manera legal luego del programa de legalización de autos chocolate que hizo el gobierno federal podrán ser multados o retirados Ante esto las autoridades de Nuevo Leró de Tamanipas piden a la población aprovechar el beneficio de la nacionalización el cual estará vigente hasta el próximo 30 de junio para así contar con una certeza legal Porque ya con tantos tiempos que nos están dando de regularizarlos El día de mañana no va a haber ningún pretexto de que ya llegue aduanas y que nos hagan ahora sí una vaya que puedan estar levantando los carros y llevándoselos un PAM y que les determinen un PAMA y es importantísimo que todos podamos estar en regla porque luego se va a hacer otro problema vamos a estar todos lamentándonos porque no lo pudimos hacer pueden evitar en un futuro alguna bronca, alguna sanción por parte de aduanas Los ciudadanos señalan que es importante que la ciudadanía aproveche este beneficio de legalizar los autos antes de que termine el decreto Porque no todos tenemos la posibilidad de economía como para comprar un carro nuevo y ya viene con todos sus papeleos y esto ayuda bastante Pues agradecimiento porque hay muchos que sí necesitamos más que nada el vehículo para transportarnos No podemos tener un carro mexicano entonces es bueno y estar con papeles legales Nebuladeo lleva más de 30 mil vehículos legalizados tiene un gran avance para que haya menos autos irregulares en la frontera Y actualmente en Tamaulipas nosotros en esta etapa en la que estamos precisamente de regulaciones que comenzamos en el mes de septiembre somos a nivel estatal el primer lugar El estado de Tamaulipas es el primer lugar y lleva hasta el momento más de 258 mil autos nacionalizados Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra